¿Qué tal chicos? Soy Dan Fluani y bienvenidos a mi canal, mi canal en español. ¿De qué voy a hablar hoy? Hoy os voy a hablar de un objetivo que siempre tiene que estar en la mochila fotográfica de cada fotógrafo y filmmaker. Es el Canon EF 50mm f1.8 de Nifty Fifty. ¿Por qué nunca debería faltar en la mochila fotográfica de cada fotógrafo y videomaker? Empezamos desde el principio. Una pregunta que siempre me hacen en los comentarios, en Facebook, en Instagram es Tengo una cámara, la estoy utilizando con el kit lens, un objetivo como puede ser el 18-55mm, un objetivo zoom, de los que hacen un poquito de todo, pero bastante mal. Pero bueno, la estoy utilizando con un kit lens. Ahora, ¿qué objetivo tengo que comprar para subir de nivel? Para hacer algo más o algo distinto? Teóricamente depende, pero si es un novato que me lo pregunta, voy a aconsejar ese objetivo. El Canon EF 50mm f1.8. ¿Por qué? Varios motivos. Número uno, 50mm es como la visual del ojo, del ojo humano. Y nos da muy buenos retratos, incluso si yo prefiero algo distinto, como el 85mm o el 135mm o el 70-200mm. Pero ya con el 50mm, logramos unos retratos muy bonitos. Y tomas muy cinemáticas. Especialmente gracias a la abertura, que es 1.8mm, bastante ancha, que nos da un desenfocado de fondo muy bonito, tanto para fotos, cuanto para vídeos. Entonces, por ejemplo, si quiere hacer paisaje, vlog o algo así, puede hacer la parte donde se habla, por ejemplo, con el kit lens, que es bastante ancho, digamos, y después los b-rolls, y tal vez grabar algo en estilo de entrevista o algo así, y sacar retratos y todo eso, con EF 50mm, que repito, es un objetivo muy versátil. Si lo utilizamos con una cámara full frame, sensor completo, formato completo, se ve como 50mm, así. Si lo utilizamos con una cámara con sensor de recorte, la imagen es cortada de 1.6 y aparece así. Ok, el 50mm f1.8 es para los novatos. Ah, sí señor. Pero también es un objetivo que yo, que no soy novato, y muchos otros fotógrafos y videomakers llevan en la mochila. No es el objetivo el más nítido del mundo. No, no compramos este objetivo, el 50mm f1.8, por su nitidez. No. Pero nos da resultados casi únicos, muy particulares, con personalidad, character, que es algo que los objetivos más modernos no pueden. Ahora, mi canal normalmente habla de la Canon R6, la Canon R7, tal vez también la Canon 90D y otras cámaras, pero fundamentalmente yo hablo de mirrorless, sin espejos, porque aconsejo comprar un objetivo con montura EF en vez de RF, porque hay también un RF 50mm f1.8, por unos motivos. Número 1. Si, de un lado, necesitamos un adaptador para utilizar un objetivo EF, como el Nifty Fifty, con una cámara sin espejo, hay que decir que normalmente el adaptador se encuentra en la caja de la cámara cuando la compramos. Pero, incluso si no tenemos el adaptador, que no estaba en la caja. El adaptador es algo que no cuesta mucho. Cuesta unos 100 euros. Entonces, 100 euros el Nifty Fifty, el 50mm f1.8 EF, y 100 euros el adaptador, 200 euros. Bueno, el RF cuesta un poquito más de 200 euros. Digamos 200 euros. El mismo precio que el Nifty Fifty con el adaptador. Pero, cuando tenemos el adaptador, incluso si tenemos que comprarlo por separado, podemos utilizarlo con todos los objetivos EF, que no es poco. Número 2. La calidad. Podéis pensar que si el 50mm RF 1.8 ha sido hecho, ha sido concebido para la sin espejos, tendrá una calidad mejor que el EF. Yo lo probé. Yo lo probé. Otro motivo, cuando tenemos un objetivo EF, con montura EF, podemos utilizarlo con una Reflex sin adaptador y con una Mirrorless sin espejo con el adaptador. Pero si tenemos un objetivo RF, podemos utilizarlo solamente con una sin espejo. No hay forma de adaptar un objetivo RF para que podemos utilizarlo con una Reflex e incluso más. Si tenemos una cámara con sensor de recorte como la R7, podemos utilizar otro tipo de adaptador que es el Speedbooster. Entonces, para mí el Canon EF 50mm f1.8 es un no-brainer, como se dice en español. Ni siquiera hay que pensarlo, se compra y se utiliza. Pero si sí, eres novato, pero estás forrado, bueno, puedes comprarte el Canon RF f1.2. Pero, claro, cuesta 3.000 euros. Si eres un novato y no eres un millonario de verdad, yo creo que no merece la pena. Para experimentar y aprender y hacer práctica el Nifty Fifty, el EF 1.8 es lo ideal. De todas formas, echad un vistazo a todo lo que utilizo y los enlaces en la descripción. Y también, pinchad en el enlace de Epidemic Sound si quieres lograr un mes de música maravillosa y sonidos, un mes gratis. Ok, I don't think I have anything else to say. Ah, sí, solamente una cosa. Que he abierto otro canal hace unos días, en otro idioma, en italiano. Que yo sí soy americano, pero mi padre era italiano y mi madre francesa. Entonces, yo hablo dos idiomas. Por eso, de momento, tengo un canal en inglés, un canal en castellano y ahora también un canal en italiano. Y creo que muy pronto también otro en francés. No sé. Ahora, si este video te ha gustado, pincha en el me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en mi próximo video. Oh yeah!